¿Qué caracteriza la convivencia entre la materia, el espacio y el espectador? Yo lo que creo que caracteriza es una convivencia entre la materia, el espacio y el espectador. Y caracteriza también esa idea del paisaje que salta del muro al espacio. Y en todas ellas hay un horizonte. El paisaje no solo está en el cuadro, está en el espacio, también es positivo. Y veremos que realizo también lo que yo llamo un paisaje de pinturas. Entonces yo pienso que es una reflexión en torno al paisaje. He realizado muchos viajes, por ejemplo a Vietnam, he conocido paisajes en Asia. Y ha influido desde ese punto de vista y también desde el punto de vista de las influencias, de la manera de concebir el arte también. Que yo diría tan poco sectario. O sea, yo pienso que se puede aprender mucho de lo que se ve allí. De esas ganas de aprender, de esa humildad que tiene. Que tiene.